Minuto de noticias Bienvenidos a un nuevo informativo de Telam Vamos con una noticia de último minuto Vamos a aprovechar este momento para invitarlos a la nueva edición de la Feria del Libro que se realiza del 27 de abril hasta el 15 de mayo Sí, acá en la rural en la localidad de Palermo, en Argentina Buenos Aires, los invitamos para que conozcan varios stands Está el 40 años de democracia que es muy importante, que se cumple este año Sí, ya que la vuelta a la democracia fue en 1983 Sí, y este año se cumplen los 40 años Hay distintas stands de la Nación de provincia, de Ciudad de Buenos Aires todos haciendo alusión a la misma temática así que los invitamos Informo Diana y Valeria para la agencia de Noticias Telam Más información en telam.com.ar y en nuestras redes